Y sigue el debate por una posible reforma al sistema binominal, mientras que el expresidente Ricardo Lago se reunió con diputados de RN para aunar visiones. El gobierno afirmó que sólo se hablará de cambios al sistema electoral si antes existe un acuerdo en la alianza. El vocero de gobierno desestimó incluir posibles reformas en una eventual agenda de diálogo con la oposición, calificándolas como un tema que sólo le interesa a los políticos. Nosotros, para analizar el escenario, conversamos con la cientista política Marcela Ríos, que ya está con nosotros. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y hagámonos eco de las palabras del ministro que dice que esto sólo le interesa a los políticos. ¿A tu juicio esto sólo le interesa a los políticos o es un tema ciudadano de relevancia? Mira, es habitual que en todos los países los temas de diseño institucional de las democracias no sean los temas que más interesan a la ciudadanía, porque son complejos, porque no aparecen como relacionados directamente con la cotidianidad. Sin embargo, nosotros hemos visto en nuestro país que crecientemente los estudios de opinión, las encuestas, la última encuesta CEP, por ejemplo, de diciembre del año pasado, mostraba que cerca del 70% de los chilenos hoy día piensa que hay que cambiar el sistema binominal. Es cierto que este no va a ser el tema espontáneo nombrado, pero también es cierto que ha crecido enormemente la cantidad de gente que cree que ya es momento de una reforma política. Hay datos que son mencionados y que surgen a propósito de la reunión que el propio expresidente Ricardo Lago sostiene con Renovación Nacional y con Democracia Cristiana. Irak y Chile son los países, dice él, únicos donde existe el sistema binominal. ¿Eso es una señal de alerta para que nosotros cambiemos eso? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cómo lo podemos interpretar? Mira, yo creo que no existen sistemas electorales que en abstracto sean positivos. O sea, hay una enorme variedad de sistemas. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos un modelo que, como bien dice el expresidente, solo usamos nosotros y en Irak. No es un modelo utilizado ampliamente porque tiene muchas complejidades que hacen que tiene efectos quizás más negativos que positivos. Yo quizás la razón principal para cambiarlo no es porque sea poco usado, sino más bien porque es un sistema que no se adapta bien a la realidad chilena y a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Marcela, hay ciertos temores que provienen y que lo han dicho, por ejemplo, algunos parlamentarios de la UDI, respecto a su pensamiento al sistema binominal. A juicio de ellos piensan que debería haber, o la estabilidad depende más bien de dos bloques equilibrados, que el riesgo de que se generen multipartidos en el caso de que hay un binominal. ¿Qué riesgo hay de que eso sea efectivo o, por el contrario, podría ser más beneficioso para la democracia? Mira, hoy día nosotros tenemos entre siete y ocho partidos representados en el Congreso. Nosotros tenemos, hemos tenido históricamente en Chile un sistema multipartidista. El sistema binominal uno de los objetivos que tenía era reducir la cantidad de partidos políticos y eso es lo que hacen las dos grandes coaliciones. Tenemos dos coaliciones y en algún sentido parte positiva, digamos, de los efectos del sistema es moderar un poco la cantidad de partidos que podemos tener. Ahora, tú solo podrías tener una explosión de partidos políticos si tuviéramos un sistema proporcional puro como el que se usa en Israel o en Uruguay, que es un solo distrito para todo el país. Pero cuando hay muchas otras opciones entre medio y la mayoría de las propuestas que hoy día están siendo debatidas, que han sido propuestas por distintos actores políticos, tienden a proponer sistemas proporcionales moderados con tamaños de distritos más bien medianos o pequeños, donde no tendríamos necesariamente un aumento de la cantidad de partidos de la que ya tenemos. Quiero volver a recalcar el punto. Nosotros tenemos cerca de ocho partidos hoy día en el Congreso. Por lo tanto, no somos un sistema bipartidista como el sistema norteamericano. Chile no es un país que históricamente ha tenido dos partidos y la evidencia de estos últimos 20 años muestra que no vamos a ser un país con solo dos partidos. Ahora, hay opiniones varias que se reflejan. 20 proyectos ha presentado la concertación. Renovación Nacional habla de este sistema proporcional que tú hacías mención. La UDI también tiene miedo, en cierto modo, a este multipartidos que se podría generar. Y ellos sencillamente se refieren siempre a esto, pero por ejemplo no hablan sobre la posibilidad de que sea más amplio el espectro y de que haya definitivamente más grupos parlamentarios. ¿Por qué se genera eso? Mira, este es un tema que yo creo que es bien importante discutirlo, porque efectivamente parte de las propuestas plantean la necesidad de ampliar el número de parlamentarios. Hoy día nosotros, para estándares internacionales, tenemos una cantidad de parlamentarios relativamente baja. si tú tomas por promedio la cantidad de población por parlamentarios. No somos un sistema con un hay parlamentos en muchos países de 500 integrantes del Congreso. Nosotros tenemos un Congreso de solo 150 integrantes. Entonces, la posibilidad de ampliarlos busca generar más cupos para mejorar los problemas de distorsión de representación que tenemos hoy día, porque hoy día, por ejemplo, un ciudadano que vive en Maipú o que vive en la Florida, su voto vale 8 veces menos, 15 veces menos de lo que vale un voto de alguien en Coyhaique. Como tenemos que darle más representantes a esas zonas donde hay más población, pero nadie quiere, obviamente, quitarle representantes a Arica o Coyhaique o a las zonas con menos población, la única manera de poder compatibilizar esas dos objetivos es aumentar la cantidad de parlamentarios. Porque, obviamente, nadie va a estar de acuerdo a decir, mira, en Coyhaique, por la cantidad de población, viven muy pocas personas, entonces, para no aumentar los parlamentarios, entonces, quitémosle a los parlamentarios a las ciudades pequeñas y mejoremos, entonces, los problemas de representación. Claro, son aspectos que van un poco de la línea porque son varios los proyectos que están. Uno apunta a reformar el sistema electoral y el otro a aumentar los parlamentarios. Ahora, vámonos a lo que mencionábamos anteriormente, a este hecho de que se implementara, por ejemplo, un sistema que fuera proporcional. ¿Cómo sería y cómo funcionaría en Chile? Mira, acá hay múltiples propuestas en la mesa, pero yo creo que la mayoría de las propuestas como más serias, más viables, lo que están planteando es cambiar el sistema binominal que usamos en el Congreso por algo parecido a lo que usamos para elegir concejales, que ya es un sistema proporcional, donde tenemos distritos, dependiendo del tamaño de las comunas y de la población de las comunas, que pueden ir entre seis escaños hasta diez. En el Parlamento hay distintas discusiones. Podríamos tener algunos distritos que se mantengan con dos diputados o dos senadores y también podríamos tener distritos de cuatro, cinco, seis, ocho. Entonces, lo que tendríamos serían listas muy similar a lo que hay a nivel comunal, donde las personas, además, todas las propuestas mantienen la idea de que sigan votando por listas abiertas, lo que significa que uno elegiría entre una lista de un partido determinado o una coalición, una persona, digamos. Entonces, sería muy similar a lo que ya hacemos para la elección municipal, para concejales. Sí, análisis de un tema que siempre está presente, que vuelva a salir a la palestra y que, por supuesto, también monitoreamos constantemente. Marcela Ríos, te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Muchas gracias.